Sentimento, está no reggae, está no amor pelo instrumento Por favor, ve si liberte un sentimento Lo que yo no quiero es ver tu mundo sin amor Nos encontramos en la cocina, en nuestra nueva cocina en Degusto Con una invitada muy especial el día de hoy, Andrea Si, vamos a ver que tal nos va He estado queriendo hacer una receta con Andrea hace rato Y hoy se nos dio la oportunidad, así que vamos a aprovecharla al máximo Vamos a ver que vamos a hacer Vamos a hacer unas tostadas Con una ensalada de tomate con pibá Con un spread de aguacate Y vamos a empezar con nuestro pan Vamos a partirlo y vamos a ponerle un poquito de aceite de hem a la tostada Ahí está, nada más como brushing Y le vamos a poner un toque al final a la receta Que es un huevo frito Y ahora esto va para el grill Asadito, un ratito Bueno, ahora ya tenemos pelado nuestro pibá Lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo como en cubitos Ni tan chiquitos, ni tan grandes, medianos Para... Es muy chiquito Ahí Vamos a seguir las instrucciones de aquí, la cooking master ¿A quién estamos aprendiendo apenas? Listo, aquí va Lo ponemos acá Bam Ok, ahora vamos a picar el tomate Pero hay que lavarlo primero Ok, ya está lista Casi nuestra ensaladita Solamente falta agregarle nuestro aderezo Y se lo vamos a poner aquí mismo Vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva Un chorrito balsámico Y un pinch de stevia Buenísimo Abrese de un toque dulce ¿Ok? Prepara el atún mientras que voy buscando el pan Llegó el pan trito A ver, ¿cuál es el veredicto? Diez puntos Vamos a ver, vamos a ver Súper Ok, ahora vamos a proceder a hacer nuestro spread O nuestra mantequilla de aguacate Este es un buen reemplazo Para aquellas personas que están tratando de evitar la mantequilla en sus dietas Vamos a partir el aguacate En cubitos Como en cubitos Aquí mismo en la misma cáscara Queda perfecto Lo sacas con la cucharita y está Le vamos a poner un toque de sal A nuestro aguacate Solamente la tostada con aguacate Increíble Es increíble Es más, ya me la quiero comer Pero no me da el resultado final Ahora vamos a agregarle Algo que a mí me encanta ponerle a todo Son huevo frito Y que a todo le pones huevo frito Me encanta hasta las ensaladas Nuestro ingrediente secreto Chia seeds Ricas en omega 3, fibra y aparte Le van a dar un crunch muy rico A nuestras tostadas Nada más un toque Y listo Aquí están nuestras tostaditas Con una cama de aguacate Una ensalada de pivá con tomate Y tres opciones Con huevo Con claras O vegan friends Increíble Y directo Facilito de hacer en casa Así que ¿Lo probamos o qué? Vamos a probar Yo digo que sí Súper Estamos todos muy contentos De estar aquí con Andrea Y nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias!